bienvenidos amigos a un nuevo vídeo del canal día de hoy vamos a destapar una caja que me envían desde Washington es de una subasta que gane en ebay y pues sin más preámbulo vamos a ver qué viene en esta caja vamos a proceder con destaparla está emocionante porque la verdad está bien pesada la caja la caja viene un poquito de lastimada pero estoy 100% seguro que es del lado de USPS quiere ganas con ellos vamos a ver viene otra caja acá vamos a quitar esto de aquí vamos a ver cómo se está aquí acá como pueden ver es bastante grande y la voy a mover para mi escritorio y así la podemos ver bien bien con todo su contenido atrapar pokemon da mucha hambre ahora pokemon está en tu cajita mágica de Burger King y cargill llevate una cajita mágica con uno de estos increíbles juguetes pokemon coleccionalo 57 y llenate de energía con pokemon en Burger King bien esto es lo más lejos que puedo tener la cámara si pueden ver normalmente es donde filmo todavía leje un poquito más la cámara entonces se ve que si es bastante inmensa la caja vamos a destaparla antes del video pues no la había destapado para nada vamos a ver todo su contenido como pueden ver está de locos esto vamos a seguir sacando pues pieza por pieza y vamos a ver si puedo colocar la cámara en un mejor punto bien al final esto fue lo mejor que pude poner bien estas son las pokebolas en las que dentro venían los peluches de pokemon de Burger King venían peluches, venían figuras, venían llaveros, lanzadores de agua vienen bastantes vienen bastantes bastantes de estas solo tenía una ahora pues como ven iba a tener un montón y posiblemente no me quede todas a ver si puedo intercambiarlas verdad por más figuras de mis faltantes me faltan algunas y aquí ven unas bastantes pokebolas se ven unas pokebolas y en especial esta esta era la que más quería porque acá es donde venía Mew y esa no la tenía la única que tenía era la especial de Mewtwo en algún otro video pues se los voy a mostrar vamos a ver esto por acá y vienen más pokebolas en total vienen vamos a ver 2, 4, 6, 8, 10 pokebolas pero adivinen qué vienen más 10 12 por lo que veo 13 pokebolas y estos son los que más me interesaban a ver cuántos adivinan qué es esto son unas placas de supuestamente 23 kilates de oro son chapadas pero lo sorprendente es que vienen selladas aún y si se siente el peso y se escucha adentro que vienen las figuras vamos a sacar las cajas completas y después las vamos a destapar vamos a hacer un unboxing de un video dedicado solo a las figuras vamos a sacar la primera viene la primera fue la de Pikachu acá esta Poliweb acá esta Jirlipof vemos que también viene sellada acá tenemos la de Charizard también viene bien sellada tenemos la de Togepi viene sellada y viene la de Mewtwo para un total de 6 cajas de pokebolas justamente la colección vamos a sacar esto de acá de la caja y seguimos viendo que viene y pues bien acá pueden ver todo lo que venía cada una de las figuras de Pokemon de Burger King pues vienen varias obviamente no es la colección completa yo ya tengo esta colección completa pero pues los que estén en mejor estado voy a cambiarlos aquí vemos a Mew que es el que venía en esta pokeball que realmente es una pokeball es una esfera una esfera morada vienen varios viene Charmander aquí esta el Charmandercito tenemos estos llaveres así como este Nido Queen vienen los lanzadores de agua como Cabotops vienen dos vienen los Rebootops como este Graveler también hay otro más este es Biglito este es Chancy tenemos acá Lapras con su respectivo lanzador todos funcionando a la perfección pues bueno en la anuncia indicaban de que estaban nuevos por acá abajo tengo todas las bolsitas donde venían estos están geniales a ver mientras voy a guardar tal vez no todas pero si la mayoría y vienen sus guías las guías esta está sellada y la voy a estopar a ver a ver si esta abierta vamos a ver dice ahorra dos dólares al comprar tu película de Mewtwo vs Mew disponible en VHS y DVD marzo del 2000 increíble está genial esto yo tengo los que salieron acá en Guatemala que esas no traían esta promoción siempre las voy a guardar estas colecciono pues todos los promocionales que han salido en Burger King y McDonald's de Pokémon acá vienen las tarjetas estas estas las tengo en una tengo la colección completa estas las voy a intercambiar vienen en regular estado si pueden ver vienen algo pandeaditas para que no se pueda componer y por último pues venía un Bitbinder de TCG pero con tarjetas de pues la película aquí vienen aquí vienen varias tarjetas creo que no vienen todas si porque las tiene ordenada la persona esta que me pues me vendió las las figuras está muy muy bonito acá vemos pues la gran variedad y el coleccionador está pues realmente nítido está como nuevo yo tengo este mismo coleccionador pero el mío así ya está viejito y me voy a quedar con este sin duda alguna vamos a cambiar alguna de las figuras y nos vamos a quedar con algunas de las pokebolas todavía no estoy muy seguro si voy a a intercambiar todas o me las quedo para la colección y como les mencioné pues lo más genial de la subasta era esto las pokebolas con las tarjetas de oro en un siguiente vídeo pues les voy a mostrar el unboxing de estas donde voy a destaparlas las voy a a sacar ya de su plástico quiero ver esas tarjetas y sus certificados de autenticidad verdad ah y una pieza muy valiosa de esta colección es el Raichu este Raichu viene completo justo acá está perdón un poco el desorden justo acá está la cola esto acá y esta creo que no tiene listo conseguir este Raichu con cola realmente aquí en Guatemala ha sido muy difícil yo conseguí el mío ya hace buen tiempo pero me costó demasiado también me salió algo caro obviamente ya no enciendo las chapitas pero está en todo está en todo estoy seguro que con este Raichu voy a conseguir muy buenas piezas para mi colección y pues bien amigos esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias recuerden que lo pueden seguir en Instagram como guasepkmminiatures y no olviden de darle like al vídeo suscribirse a mi canal para estar atento a los siguientes vídeos que estén bien hasta la próxima nos vemos en el canal com y amigos en un mundo por salvar Pokémon, tengo que hablar más real